Oye mami, manda, mami, ¿qué pasó? Oye, ¿de dónde venimos nosotros los humanos? Ah, hijo, pues venimos de Adán y Eva. Ah, es que mi papi me dijo que veníamos del mono. Ah, no, ve. Una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es mi familia, hijo. Hola, hola mis amores, espero que esté pasando un día espectacular. Que tengan la mejor energía y la mejor disposición siempre frente a la vida. Sin tantos preámbulos. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, mis amores, les voy a dejar los mejores tip-tops que he hecho hasta el momento. Para que sonrían un poco. Vamos a verlos. ¡Disfrútenlos! ¿Qué deseas de regalo de Navidad? Comida. Ok, ¿y en San Valentín? Comida. Ok, ¿y en tu cumpleaños? Comida. ¿Y de regalo de bodas? Me voy a estar casando con la comida. Venga, muñeca, dame todo lo que tienes. No, por favor, violame. ¿Qué? Violame si quieres, pero no te lleves el bolso que es de marca. Pero yo no quiero violarte, yo quiero la pasta. Ah, o sea que no estoy buena. ¿Cómo? Sí. Perdón. Sí. ¿Quién? No me diga. No me diga. No me diga. ¿Qué pasó? No me diga. En su diario no deja de mencionar a un muchacho. Y... ¿Y con eso cómo se siente? Pues, estoy preocupada. ¿Está leyendo su diario? Eso es horrendo. Es malo, malo para una madre. Pero me inquieta, doctora, que ella... Hay algo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo. Es que si la vida te da la espalda, la agarras de las greñas, la volteas y le dices... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hoy, yo estaba parada en un semáforo. Vi a una señora gorda, bajé el vidrio y le grité... ¡Una vaca! A lo cual, la señora me respondió... ¡Más vacas era tu abuela! Y ¡pum! La señora chocó con la vaca. ¿Qué te hiciste? Me corté con eso en las chilas. ¿Y luego qué te pusiste? Queba para tapármelas. ¿Ya te viste cómo quedaste en el espejo, sin ceja? Ah, eso me preocupa mucho. Odio ser enana. Ah, ser alto también tiene sus desventajas, ¿sabes? Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Pues te duele el cuello de tanto mirar para abajo. Tú no te estabas poniendo el polvo, ¿verdad? No. Y antes estaba poniendo... Eh, eh... La cosa de mi abuela. Y entonces te estaba pintando en la boquita. No, pero eso no se pintó. No, ya me voy a utilizarlo. Y cuando... Abuela, tu hija, viste, es malita porque me está pegando mi maricona. Y yo no salvo ni nada. ¿Les digo algo? Las mujeres aguantamos cinco días sangrando. Aguantamos los duros cólicos. Y algún día vamos a entrar en parto. Y aún así, no morimos. Y ahora ustedes, hombres, ¿creen que vamos a morir por ustedes? Ya, no sean pendejos. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Solo somos amigos? ¿Quieres que seamos novios? Sí, sí, sí quiero. Pues entonces... Sigue queriendo. Ah, estúpido. Policía, ¿dónde vive? Con mis padres. ¿Y dónde viven sus padres? Conmigo. Ya, pero digo que ¿dónde vivís? En una casa. ¿Dónde está esa casa? Al lado de la casa de mi vecino. ¿Y dónde está la casa de su vecino? Si te lo digo no me vas a creer. Dime. Al lado de mi casa. ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo con la boca? ¿Yo? ¡Nada! Esto tenía un caramelo ácido y mis labios hacían eso porque el caramelo era ácido. ¿Me das un caramelo? No. ¡Ay, por Dios! Adoro tu falda. ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los ochenta. ¡Ah, un clásico! Es adorable. Gracias. Es la falda más horrenda que haya visto. Aló. Sí, amiga, ya yo voy llegando al gimnasio, amiga, me extraña, me extraña. ¡Bereza! Pero no grites así. ¿Por qué? Me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Pero ayer, bebe que bebe, baila que baila, beso con beso. ¿Te imaginas cómo bailaste? Mi celular en tu casa, ¿lo tienes? Sí. ¿Me lo puedes devolver? Te llamó una tal Susana. Ajá, sí, es que... Te dije a la tal perra barata de Susana que te deje de llamar que eres mi hombre. Y si te volví a llamar, se las iba a tener que ver conmigo. Toma tu porquería. Pero Susana es mi mamá. Yo nunca en mi vida he tocado a una mujer. Pero él quería un hijo mío. Y obvio, no se lo puedo dar. Entonces me tuve que meter sexualmente con esta choncha asquerosa. Yo no sé ni cómo pude hacerlo. Porque usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes. Porque usted es de las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera mordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Ayer cayó un fuerte aguacero y Bea tumbó un árbol. Y hay un árbol caído que nos está obstaculando la vida. Me compró una tableta. ¿Una tablet? Sí. ¿Para qué quiero una tableta? Porque era que uno no quiere prestar la ley de ella. Pero hijo, la mamá no es rica. ¿Qué? La mamá no es rica. Sí, pero no te quiero comer. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿En la casa de fantasmas, papá? No, ¿por qué dices eso? Es que la sirvienta me dijo. Empaca tus cosas. ¿Por qué dices eso? Es que nosotros no tenemos sirvienta, hijo. Yo no sé me quiero ir a esta casa. ¿Por qué te quieres ir? Porque tú siempre me engañas. Y que te tengo que engañar porque soy tu mamá. Pero yo no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no. Si tú no te mandas solo, ¿qué tienes, loco? Armando, perdóname. Yo puedo hacer todo lo que tú quieras. Pero hay una cosa que no puedes negar. Y es que yo tengo muy buen gusto para vestirme. Yo estoy de acuerdo con ella. Patricia se viste muy bien. Aunque se desviste mejor. Es el momento de performance. ¡Soldado, diga su nombre alto y fuerte! Benito Camelo ¿Usted habla como marica? ¿Acaso es marica? ¿Le cortaron el pene en vez del cordón umbilical? ¡No, señor! ¡Entonces hable fuerte, que a mí me gustan los hombres! ¡A mí también! ¡Aló! ¿Estás ahí, mi vida? ¿Quién? ¿Ahí está quién? ¿Me oye? ¡Sí, sí, sí, te oigo! ¡Me escuchan! ¡Me sienten! Oye, mami ¿Qué pasó? ¿Me llevas al zoológico? ¡Ay, no, mijita! Si te quieren ver, que vengan aquí a la casa ¿Para qué te tengo que andar llevando yo para allá? ¡Mamá! ¡Ay, qué grosera! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor ¡Ay! ¡Me pinché el dedo! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Amanda! ¡Amanda, ven rápido! ¡Me desangro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasaría si te corto una oreja? Pues de inicio yo creo que me quedo así como medio sordo, ¿no? ¿Y si después te corto la otra? No, pues así me quedo ciego A ver, no entiendo por qué Ah, es que si no se me caen los lentes El otro día hice una broma telefónica buenísima Cogí el teléfono, llamé a un número cualquiera, un número al azar Y dije, hola, ¿ahí lavan la ropa? Y me dice, no, no Y le digo, ¿ahí no lavan la ropa? Pues menudos cerdos Y colgué Los hombres son como las palomas Cuando pueden, te cagan la vida y se van También son como los libros infantiles Puro cuento O como los músicos Vienen, tocan y se van Hey, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Se acabó la comida Cuando explican matemáticas, yo soy tipo Probe cuál fórmula no entiende Probe y el 2 más 2 Porque hay tantas letras ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Que la abuela de quién? Ay, no, debí quedarme en Kinder jugando con plastel No me imaginaba una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo mandé a vaciar Me pidió disculpas, muy desesperado Y yo le grité, borrate, tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le falta Si necesita regga Si necesita regga Oye, ¿te digo algo un poquitito, loco? Amo las locuras Toda la vida he querido yo ser mujer Pero en realidad me llamo Manuel Me tengo que ir Feliz día a todas aquellas personas Que a diferencia de mi papá, trabajan ¿Valecina, viste mi celular? No, me tengo que ir Yo no tengo que saludar a todo el mundo Y si hay gente que me cae mal, yo directamente no saludo No me interesa Que lo corté, no quita lo valiente Que la educación, que no es A mí no me importa A mí no me importa A mí me cae alguien mal Y yo literalmente me lo brinco Y sigo Y esa persona se vuelve para mí Bueno, buenas tardes Quisiera hablar con Luisa Habla ella Hola, ella, mucho gusto ¿Me podrías comunicar con Luisa? Ella habla Sí, ella Eso ya lo entendí Pero ¿puedo hablar con Luisa? No te gusta ir a la escuela No Toma tu chocolate Andale, ya es tarde Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Estás qué? ¡Belazada! Si te compro 10, ¿cuántos serían? Este, 100 pesos 100 pesos, entonces Si me las compras a 12, ya son 120 120 Porque ya me sé la tabla del 12 ¿Y 8 por 10? 8 por 10, no me sé la del 8 Como mi mamá A una, a la dos y a la tres Soy una Ay, esto me da gusto Ya me voy, mamá Así te vas a ir a la fiesta ¿Qué tienes? En casa de mi amiga ¿Tú sabes? Para ir tú a ver ¿Qué? Pizza, pizza, buenas tardes Buenas tardes, señorita ¿Me podrías decir qué sabores de pizza tiene? Claro que sí, señorita Hija, pregunta si tiene con la orilla rellena y qué precio tiene la orilla rellena y la grana Disculpa, señorita es que no la escuché ¿Me lo podría repetir? No se preocupe, señorita se lo repito Ahora me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y tan bien conservadora A veces es inocente o la que mejor te miente No, no r мног May be Vor Jaime Martinez Oh, no, no. No, no, no No, no. No, 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 no No, no, no Revanger Yo estoy demasiado buena, pa' tu cama no me voy Yo sé que tú quieres de todo porque te gusta mi flow Cuando muevo mi cadera se te para el corazón Y tú malo tienes lago, quiero un chín de tesazón Con su cadera ya nació, pa' y no dicen Cuando postea rompe el recono Gotta be real with it, yeah Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want you, and I need you Bueno mis amores, espero que se hayan divertido Que les haya podido sacar una sonrisa Y pues nada, si les gustó este video, compártanlo Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, por favor Si quieren dejarme un comentario, háganlo Yo lo leeré, estalquense en mi Instagram Y espero que estén leyendo mis consejos diarios Para llevar una vida más amena, más feliz Y con mejor energía positiva Los quiero muchísimo mis amores Y nos vemos en un próximo video Los amo, hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!